Evangelio de Febrero 4, 2015, del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro, ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, Todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, sólo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Yo quisiera explicar este evangelio en dos momentos. Primero la parte exegética, específicamente cuando los parientes, los vecinos estos del Señor en la tierra, en Nazaret, se cuestionan y hablan de que viven ahí los hermanos de Jesús y las hermanas. E inclusive dicen que es hermano de Santiago, de José, Judas y Simón. La palabra que tenemos en el texto original, y en eso coinciden las ocho versiones que tenemos, porque tenemos varias, no es uno solo, de acuerdo a la versión de Nestle Allant, es Adelfos, Adelfoi. Y la palabra que usan para las hermanas es Adelfei. Es un vocablo que, de manera general, se circunscribe a describir la relación de dos hijos de una misma madre, o dos hijos de un mismo padre. Sin embargo, la palabra en arameo que Marcos debió haber usado, porque ciertamente el evangelio de Marcos no fue escrito en arameo, pero sí el hombre hablaba arameo, la palabra tenía que haber sido la derivación del hebreo Aj, que quiere decir, Aj, quiere decir hermano, hermana, bueno, no, la versión para femenina es distinta, pero me refiero en término general, Aj, quiere decir pariente, quiere decir tío, quiere decir primo, quiere decir sobrino, quiere decir abuelo, quiere decir pariente, en un sentido lato inclusive, es decir, en un sentido amplio, inclusive quiere decir de la misma tribu. Cualquier israelita se podría llamar a otro, Aj, aunque hubieran uno nacido en México y otro nacido en Israel, de familias completamente diferentes, pero por ser de la misma tribu, es decir, de los hijos de Dios, israelitas, se llamarían Aj. Pues quitando esa cuestión, esa dificultad de exegética que muchos de nuestros hermanos protestantes no entienden por no haber estudiado el hebreo y el griego. Concentrémonos en el centro del evangelio y la palabra que yo quiero tomar el día de hoy es esta y no pudo hacer ahí ningún milagro. Durante el lección para la preparación de la reflexión, leía con cuidado la palabra, Adínatos, no tuvo fuerza para hacer el milagro, no lo pudo hacer. Y la primera interrogante que teníamos que preguntarnos es ¿Acaso dejó por un instante de ser Dios el hombre Dios? ¿Acaso Jesús quedó siendo solo un hombre y dejó de estar Dios en la misma y única unión de la persona de Jesús? Ciertamente no. Entonces, ¿cómo es que usa Marcos esa palabra tan específica? No pudo. Se refiere también la palabra a un don terrible que se nos ha otorgado a todos los hijos de Dios. El don de poder hacer ineficaz la palabra de Dios en nuestras personas. No quiere decir que nosotros podamos evitar que la palabra de Dios se cumpla en el universo entero, ni siquiera en un demonio. La palabra de Dios se cumple. Solamente los hijos de Dios, por ser hijos de Dios, se nos ha dado este poder terrible e inmenso también de hacer ineficaz la palabra de Dios en mí. Cada uno lo puede hacer. Y eso en función de la necesidad que tenemos como hijos de ser verdaderamente libres y dueños de nuestra propia persona. Un poder terrible porque no se entiende. Un poder que nos evita precisamente disfrutar de la alegría y la bondad de Dios muchas veces. Un poder que tiene que transitar a través de la respuesta de fe. La fe como la aceptación de la presencia de Dios. De un otro que me sale al encuentro y con quien me puedo comunicar. De un otro que es persona, con P mayúscula. Persona a quien yo no puedo ni manipular, ni dominar. Sino que tengo que entrar en una relación de tú a tú. Más aún, que tengo que reconocer muy superior a mí por ser Dios. Desde la fe es precisamente la puerta por la que la acción de Dios se desarrolla en nosotros. ¿Por qué estos hombres no tenían fe o les costaba tanto trabajo? Porque lo habían conocido de pequeño. Había crecido adolescente en medio de ellos. Se había hecho un hombre en medio de ellos. Y no podían creer que aquel que estaba como oculto a sus ojos, de pronto se revelara siendo el hijo de Dios. Por eso las preguntas, ¿de dónde le viene a este tantas cosas? ¿Dónde las aprendió? Puétase de fuerzas este que no es un carpintero nada más. Y viene la incredulidad. Dios, hermanos, tengamos muy presente nuestra brújula mental, nuestra brújula espiritual. Cuando hablamos de Cristo, nunca nos equivoquemos pensando que solamente es hombre. Es hombre, pero verdadero Dios también. Con todas las atribuciones divinas. Sin embargo, Dios, por respeto a mi libertad y tu libertad, nos permite precisamente hacer ineficaz su palabra en la persona de cada uno de nosotros. Piramos de hoy humildemente a nuestro Padre que acepte nuestra voluntad de regreso. Con esa hermosísima oración que deberíamos de repetir con San Ignacio de Loyola y con el Papa Benedicto. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi entendimiento, mi memoria, toda mi voluntad, todo lo que soy y poseo. Tú me lo diste, a ti lo torno. Dame tu santo espíritu, que él me basta. Que Dios nos ilumine, hermanos, para ir creciendo en la fe, que significa la confianza en nuestro Padre. Dios les bendiga.